¡Oh! 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 Te invito a mi casa que hoy es nuestra casa Aquí muchas sorpresas vas a encontrar La casa disparate se abre para darte un rincón de fantasías que te invitan a jugar Hoy vas a disfrutar, reír y crear Mi casa es tu casa y se abre de par en par Hoy vas a disfrutar, bailar y cantar La casa disparate te invita a soñar La casa disparate ¡Oh!